Independiente de Medellín entrenó esta mañana bajo las indicaciones del técnico Alejandro Restrepo. En la tarde el conjunto rojo viajará a Chile para afrontar su partido de octavos de final de la Copa Sudamericana ante Palestino. Juego que se disputará en el Estadio Nacional de Santiago. Defensa y justicia, Always Ready y César Vallejo ya quedaron en el pasado. Ahora Medellín tiene la tarea de afrontar con altura las llaves de eliminación directa para ilusionarse con una nueva instancia en el certamen continental. En la Liga Colombiana el cuadro rojo ha disputado cinco partidos en el segundo semestre y su saldo es de una victoria, tres empates y una derrota. El técnico que obtuvo esos números ya no está y ahora con la llegada de Alejandro Restrepo el objetivo es que el poderoso potencie lo bueno que hizo el profe y de paso que se corrijan las falencias que tuvo el equipo con el entrenador uruguayo. Esperemos que en esas cosas que uno puede controlar como entrenador nosotros seamos finos, sabemos que también es una cuestión que toma tiempo, que ese tiempo lo optimicemos lo máximo posible para que el equipo pueda convertir más de lo que hoy lo está haciendo. Independiente Medellín jugará este miércoles ante Palestino, el que será el primer partido en la era de Alejandro Restrepo como técnico del conjunto rojo. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio.